En este vídeo te voy a informar sobre qué es la normativa ISO 45003, los principios que la rigen, qué puedes hacer con ella y para qué te puede servir. Venga, vamos con el vídeo. Estoy súper contento, súper contento de que me estés viendo, porque si es así, eso significa que estás muy interesado, muy interesada y te preocupa o te ocupas de la salud y el bienestar de las personas en el trabajo. Bien porque tienes esa responsabilidad en la empresa o bien porque, bueno, para ti es importante trabajar de manera saludable. Así que estás en el mejor sitio, el mejor sitio para aprender sobre esta temática. Y en este vídeo te voy a hablar de la nuevísima, nuevísima normativa ISO 45003, que se estrenó en junio del 2021 y que habla precisamente de esto, de una normativa específica con una serie de recomendaciones para cuidar de la seguridad y salud psicológica, psicológica, ojo, esto es importante, en el trabajo. ¿Por qué digo psicológica? Porque ya existe una normativa, la normativa ISO 45000, que es la que define a grandes rasgos, de manera general, todo el apartado de seguridad y salud. ¿Qué ocurrió para que los estándares de sistematización de normativas y procedimientos empezaran a planear y desarrollar una normativa de este tipo? Muy fácil, la pandemia. La pandemia puso de manifiesto la necesidad de entrar en el aspecto psicológico de una manera directa. Y por eso se creó como derivación esta normativa, la 45003, que habla precisamente de eso. Tiene en consideración que la pandemia puso de manifiesto lo importante que es trabajar de una manera saludable aspectos de la organización, del mercado laboral, que influyen en el trabajo negativamente y provocan toda una serie de sintomatologías y patologías o psicopatologías. Entró también el tema del teletrabajo, la inseguridad laboral, en fin, digamos, los problemas derivados de la tecnología también en el trabajo. Todo ese tipo de cuestiones se abordan a través de la normativa 45003. En este vídeo te voy a hablar de una parte de esa normativa, que es para qué sirve, ¿vale? Es una normativa que se ha ido diseñando, se ha diseñado, de hecho, para planear, implementar, revisar, evaluar y mejorar todo lo que son las acciones orientadas a la seguridad y salud psicológica en el trabajo. En todo caso, este esquema sigue el esquema de la 45000. La ISO 45000 también está diseñada para planear, implementar, revisar, evaluar y mejorar las condiciones de seguridad y salud en general, pero esta normativa específicamente lo es para los aspectos psicosociales, ¿vale? Trata específicamente los aspectos psicosociales. Te voy a decir cuál es la finalidad, según esta normativa, que tienen las empresas en materia de seguridad y salud psicológica en el trabajo. Según la normativa ISO 45003, la empresa tiene la responsabilidad de promover, tengo aquí la chuleta, identificar y proteger a los empleados de los riesgos psicosociales, es promover la seguridad y salud psicológica en el trabajo, identificar los riesgos, ¿eh? Los riesgos que hay derivados del desempeño de la actividad profesional, que pueden tener repercusión a nivel psicosocial, a nivel psicológica, ¿vale? y proteger. Ojo, ojo con este dato. No te basta con promover, con dar charlas, no te basta con identificar y tener más o menos controlada las zonas. Tienes también que tomar carta en el asunto y hacer algo para proteger. Proteger a los empleados, ¿qué significa? Significa actuar en tres niveles, según estas normativas. El nivel de eliminar aquellos riesgos psicosociales que están bajo el control de la empresa, que se pueden, digamos, eliminar, porque hay ciertos riesgos psicosociales, como es la precariedad laboral, que a lo mejor no dependen necesariamente de la empresa, dependen de cuestiones estructurales del mercado laboral, pero hay cuestiones que afectan a la cultura empresarial, a los modelos de liderazgo, a cómo se relacionan las personas dentro. Bueno, de eso también hablaremos en otro vídeo. Condiciones concretas de trabajo que provocan, derivan, en toda una serie de sintomatología, de patologías mentales o psicológicas, o trastornos psicológicos. Bien, tienes que, tiene que, la responsabilidad de eliminar, tienes la responsabilidad de reducir aquellos riesgos que a lo mejor no se pueden eliminar porque forman parte de la modalidad de trabajar. Por ejemplo, la turnicidad, ¿vale? El trabajar de noche. Sabemos que trabajar de noche conlleva toda una serie de consecuencias a nivel mental. Sí, lo sabemos. Sabemos que hay trastornos mentales y psicológicos que están asociados precisamente a la nocturnidad. Sí, lo sabemos. Ahora, ¿se puede eliminar la nocturnidad de las empresas? Bueno, no siempre. La gran mayoría de las veces no. Entonces, lo que no puedes eliminar, entonces, tendrás que intervenir para reducir el impacto, ¿vale? Cuando tendrás que identificar aquellos riesgos que puedes eliminar, aquellos riesgos que no puedes eliminar porque forman parte de las necesidades productivas, son derivado de la necesidad productiva de la empresa, entonces, tendrás que ver cómo reducir su impacto, ¿bien? Y el tercer elemento es proteger, ¿vale? Proteger a los empleados de aquellas acciones, de aquellos riesgos que no pudiéndose eliminar y aún reduciéndose siguen teniendo un impacto, siguen pudiendo tener un impacto en la seguridad y salud psicológica de las personas. ¿Proteger cómo? Bueno, a través de muchas acciones, pero esto ya te lo diré en otros vídeos, ¿vale? De momento nos quedamos aquí porque son vídeos cortitos. Me gustaría, si tienes alguna consulta que me quieres hacer, que escribieras en los comentarios. Me encantaría ayudarte y atender cualquier tipo de consultas que tengas. Y te voy a dar un adelanto de los siguientes vídeos. ¿Te gustaría saber cuáles son esos riesgos psicosociales, por ejemplo? ¿Te gustaría saber cómo están organizados, cómo la normativa los sistematiza? ¿Te gustaría saber también qué indicaciones da la normativa para descubrir si lo tienes o no en la empresa? Y también, ¿qué marca la normativa que podrías hacer para afrontarlos y reducirlos? Bueno, la normativa, la verdad que son 33 páginas y está muy completa. No hace falta que te la leas porque de momento, además, sólo está en inglés. Pero yo, poco a poco, con los vídeos, te iré desvelando, te iré revelando toda esta información. Que sé que si estás viendo este vídeo te interesa, estoy seguro que te va a interesar y le vas a sacar mucho provecho. Con esto es todo. Si no estás suscrito o suscrita al canal, suscríbete porque van a salir más vídeos sobre la temática. Por tanto, activa también la campanita para que te informe cuando llegan más vídeos. Y si crees que esto es importante para otras personas en tu empresa, comparte este vídeo porque, desde luego, a nivel de sensibilización ya vas a hacer algo. Con esto es todo. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!